El deporte, por así decirlo, tenemos que hablar del Sub-20 que es increíble lo que juega, pero de mal. Se quedó casi afuera de los Juegos Olímpicos por la derrota frente a Uruguay. Tenemos que decir que un milagro nada más puede llevar a la Argentina, como estamos hablando, a Londres 2012, porque va a tener que esperar que Brasil pierda frente a Uruguay por una buena cantidad de goles y justamente Argentina ganarle a Colombia en la última fecha que va a ser el próximo sábado. Y de esta manera, con diferencia de gol, poder pasar a Brasil me parece que es casi imposible. Jugó muy mal, perdió y ahora no depende nada del seleccionado argentino, este de perazo, que está pasando sin pena ni gloria por este sudamericano.